Carlitos Cienci es Secretario de Prensa del Centro Unión de Empleados de Comercio de Santa Fe y bueno, 26 de septiembre se viene, estamos muy cerquita, a una semana, un poquito más de una semana ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, la expectativa es un poco la que surgió el año pasado, que para nosotros fue un éxito el hecho de que se haya cumplido con la ley nacional No es laborable Es un día no laborable O sea, vuelvo a repetir, no es un argumento inválido, lo valía la ley, la ley 6541 Es el miércoles de la semana que viene Es una ley nacional, en donde dice que el empleado de comercio no debe prestar servicios Entonces, las reuniones que hemos tenido con la parte empresarial directamente con los comerciantes y con las cámaras que los representan y llegar a un, no a un acuerdo, sino a un convencimiento de respetar la ley ¿No es cierto? Porque la base fundamental es decir, bueno, vamos a llegar, que se cierra, que se abre No, se cierra, no se trabaja Ahora, tampoco pueden abrir, por ejemplo, aquellos comercios que son atendidos por sus propios dueños Sí, sí, sí Eso sí Sí Lo único que a nosotros nos llamó la atención el año pasado que hubo algún comercio que no acató la ley Entonces Estamos hablando de comercios Un comercio grande Supermercados grandes Supermercados grandes, sí Entonces, este, obligatoriamente se tiene que protestar Está mal hecho, no se debería hacer Porque prácticamente ponemos a una sociedad en función de un reclamo Que se debería evitar con esas reuniones que estamos haciendo Con los empresarios donde, argumentando que hay una ley Que dice que el trabajador no debe prestar servicios ese día Porque específicamente lo dice el punto 2 de la ley ¿Ustedes ya tienen, Carlitos, información de que puede pasar de nuevo esto? El hecho fundamental pasa porque en las reuniones que hemos tenido con los comerciantes Igual que el año pasado, la gran mayoría acata la ley Y algunos que ni siquiera vienen a sentarse a argumentar lo contrario Porque por lo menos sería bueno, digamos, que argumente por qué ese día va a abrir el negocio Incluso también podría venir un planteo por parte de los supermercadistas locales De decir, bueno, si nosotros accedemos a no abrir para respetar esto ¿Por qué tenemos que soportar que otro abra con lo que es? Se convierte en, por algunas horas o por una jornada Se convierte en el único lugar que va a haber abierto Con esto una competencia absolutamente desleal, ¿no? Esa fue la frase, justamente, que uno de los empresarios dijo No va a ser que nosotros cerremos todo Y haya alguno que traicione, no el convenio, sino traicione lo que se decidió acá La decisión Porque inclusive, esa decisión que hubo en una conversación Con mucha altura, con mucho respeto ¿Qué es lo fundamental? Es decir, argumentarlo con un fundamento Y llegar a un consenso, decir, bueno, mañana cerramos Verlo a empresarios de empresas multinacionales ¿Qué vas a hacer mañana? Yo cierro, yo también, listo, se terminó Claro Entonces, y encontrar que a la salida de eso no hace que alguno distraído Mañana abra ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, eso equivale a que tengamos que salir a protestar Tengamos que salir a decir por qué no se cumple la ley Es molesto Es, inclusive, hablando mal y pronto Jorobar a la sociedad Que no se merece que se haga eso Bueno, vamos a estar atentos en principio El 26 de septiembre Que es el miércoles y la semana que viene Es el día del empleado de comercio Es día no laboral Para que quede claro Y terminado por una ley nacional Ley nacional 26.5.41 Artículo 2, hay que lo lea Se va a dar cuenta de que ese día El comercio no trabaja El empleado de comercio no tiene que trabajar El empleado de comercio no tiene que trabajar Gracias por la visita Al contrario, gracias a ustedes Un gusto Gracias a ustedes